¡Suscríbete! Si los árbitros que vengan ahorita a nuestro estadio, vengan con esta idea de que todo lo que grite nuestra opción, voy a marcar lo contrario. La verdad es que yo no quiero decir algo que se tome mal como otras veces, pero es lo peor que he visto. Si es así como pasó que decís, la verdad es lamentable, porque me parece que estamos tratando de que el fútbol sea lo más limpio posible y esas cosas lo ensucian demasiado. Es un maltrato que tienen con nosotros, con el equipo de Tijuana, con los jugadores nuestros. En algunas decisiones arbitrales nos ha costado, nos ha pesado mucho. Contra el árbitro es muy difícil. Me dio pavor así de que yo no pueda entrar a la liguilla completo. Me dio pavor, estoy así temblando de miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Arbitraje Total. Después de una pausa ya en el torneo, se han disputado eliminatorias prácticamente en todo el mundo. Está en ese momento la Copa Confederaciones, la eliminatoria en Sudamérica que tuvimos aquí en TVC Deportes. Ya estaremos analizando pues algunos datos, algunos detalles y por supuesto lo que nuestros expertos esperan de lo que será el próximo torneo ya en la apertura 2013. Gilberto Alcalá, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Soñiga, qué gusto hablar. Igualmente, queridísimo, tenía mucho, queridísimo, flaco de oro. Andabas muy artístico, andaba de gira artística este. ¿Ah, sí? Nos dejó un par, ¿no te acuerdas que nos dejó aquí solitos? Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente para platicar. Sí, hay muchas cosas. La verdad que el fútbol se mueve en todo el mundo. Del 1 de enero al 31 de diciembre hay fútbol en todo el mundo, a todas horas, en todos los rincones de este planeta. Y bueno, también hay decisiones importantes de los árbitros que perjudican, perjudican mucho a los jugadores. Jaime Herrera, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a saludar. Oye, ¿hubo convención de árbitros? ¿Quién fue el mejor? ¿Quién fue el peor? ¿Quién sigue? ¿Quién no sigue? ¿No te tenemos platicando de eso? No han dicho nada, no ha salido nada. Yo no he visto nada. Ahorita tenemos una pista para acá. Pero ahorita estamos platicando. Digo, no está tan fácil saber, ¿no, Gilberto? Yo creo que fue muy evidente lo que vimos durante todo el torneo. Pero bueno, muy agudo. Sí, lógica, sí, porque lo último que falta lógica es el arbitraje. Esa no es culpa nuestra. Bueno, pues para arrancar el día de hoy con arbitraje total, hemos preparado pues algo que está sucediendo en este momento ya en la Copa Confederaciones. Mucho se ha reclamado de la tecnología en el arbitraje. Mucho se le había pedido a Joseph Blatter que acercara la tecnología al arbitraje. Y estas son algunas de las decisiones de la IFAB para a partir de este momento pues darlo a conocer en este tipo de competencias. Sí, hubo tres modificaciones a la regla de juego en esta última sesión de la IFAB y de la FIFA. La primera, bueno, fue en la de fuera de lugar. La de fuera de juego estaríamos analizando en el próximo programa. Ahorita nos vamos con esta que es lo más importante por lo que está sucediendo en confederaciones. Esa es la detección automática de goles. El famoso DAC que corresponderá al organizador decidir si se emplearán, si el estadio dispone de ese tipo de dispositivos se utilizarán. Es decir, da la posibilidad a las federaciones, a las asociaciones, a las ligas de que puedan instalar el famoso chip para determinar si la pelota entró o no entró. Ahí están algunas de las imágenes polémicas que han surgido en Copas del Mundo, en ligas, etcétera, etcétera, Gil, donde la pelota pica dentro de la portería, sale como en esta jugada y no se le da el gol a favor al equipo que lo anota. Sí, esta es la de la Copa del Mundo, de Inglaterra y Alemania. La verdad que bueno, han sucedido en muchos partidos importantes y creo que yo siempre lo he comentado, mientras vengan a sumar a que los árbitros dejen de ser el villano, dejen de ser el corrupto, dejen de ser el que siempre está calificado como el malo del fútbol, pues creo que eso podría ayudar muchísimo. Que poco a poco le van quitando responsabilidad también, eso es, la polémica se va a empezar a terminar, bueno, ya será terminando todo ese tipo de programas como arbitraje total en el mundo para seguir hablando del arbitraje. Porque si hoy en esta circunstancia, en estas confederaciones, se dan tres o cuatro jugadas de ese tipo, que yo sigo insistiendo que esas se dan como 10 o 20 en todo el mundo, en todos los partidos, o sea que son miles de partidos donde se dan, y este tipo de jugadas se dan tres o cuatro, ¿no? Pero si sirve, va a sumar al beneficio del arbitraje. ¿En qué consiste, Jaime, esta nueva tecnología? Ya estamos viendo imágenes de algunos estadios en Brasil, donde se colocan las cámaras y donde en caso de que la pelota cruce la línea de gol, de inmediato al árbitro, al reloj, le llega la marcación del tanto. Sí, bueno, lo que trata de hacer son dos cosas. Primero, evitar la injusticia, ¿no? O que por el peligro de la justicia, es decir, que no haya, se minimiza a cero el error de que el árbitro asistente deba decidir si la pelota entró o no entró. Ahora, de manera automática, a través del reloj, de las alarmas y de las cámaras, en el centro de monitoreo que está dentro del estadio, analizan de manera inmediata y prácticamente instantáneamente, deciden si la pelota entró o no entró, el árbitro se le notifica y en base a eso toma la decisión. Ahora, Gilberto, ¿qué tanto le beneficia esto al fútbol? Porque habrá puritanos que digan, caray, ¿por qué ponen eso, no? Yo creo que, mira, yo... O sea, si de repente tienes ya un árbitro incluso que está ahí en la línea de gol, ¿para qué pones ahora un sistema que seguramente no es nada barato? No, sí, sin duda, es muy caro, creo que es lo más caro que hay ahorita en el fútbol, pero yo creo que en el fútbol hay errores arbitrales, hay injusticias arbitrales, ¿no? Y cuando se logra un buen gol legal con todas las de la regla de juego, pues es injusto que no se lo des como bueno en esa circunstancia, ¿no? Y creo que en ese momento las cámaras serán algo importante para evitar que algún equipo, imagínate con tantas cuestiones económicas que se juegan hoy en cualquier país del mundo, porque siempre hablamos de México, pero todos los países están en ese sentido, ¿eh? Todos los países que van al Mundial se genera muchísimo dinero y hoy creo que esto va a ser verifico. Para mí, yo no tengo ningún inconveniente en que vengan cosas nuevas, técnicas nuevas para el arbitraje, ¿no? Que también debe de venir junto con eso la preparación para el árbitro, pues sin duda, sin duda ninguna. Pero este, mira, este tipo de jugadas, esta acción donde difícilmente de veras, no sé dónde podría venir el árbitro ahí entrando al área, el asistente estaría aquí a 50 metros del otro lado, muy complicado para que en ese instante, porque es cuestión de instante, y no es ni segundo, pues. Es un parpadeo, literal, ¿no? Sí, es un parpadeo. Tú aplaudes, por supuesto, que este tipo de tecnología, de alguna u otra manera, ya esté incorporándole a la FIFA, ¿no? Que... Hay muchos años que no, ¿eh? Que tampoco se ciegue ni nada, ¿no? Digo, tú sí estás de acuerdo en este tipo de tecnologías. Sí, estoy de acuerdo. O sea, a mí me parece que es sana, es buena. Te digo, lo que trata de buscar es que no se cometan injusticias, ¿no? Se quiten goles que se consiguen. Además, como dice bien el Gilberto, bueno, a veces el portero le tapa al asistente y no lo pueden ver. Las cuotas son en enano segundos, como dice por ahí. Entonces, bueno, pues es sano, bienvenido al fútbol, ¿no? Ahora, la gran disyuntiva será qué países del mundo son capaces de pagar esta tecnología, ¿no? Porque, claro, tú lo ves en una Copa Confederaciones, en una Copa del Mundo, donde, pues, el poder económico es sumamente alto. En una competencia en la UEFA, lo podrás ver en el Santiago Bernabéu, en el Estadio del Barça, en Old Trafford, etcétera, etcétera. Ahora, yo no sé hasta qué tanto punto, y por poner un ejemplo, llegues aquí con un equipo de gallos blancos a decirle, oye, ¿qué crees? Son cuatro millones de dólares para que la tecnología esté. Mira, te voy a contestar como debo de contestarte, mi queridísimo Juan Carlos. Hasta en los perros hay razas. Claro. Con todo respeto, para cualquier equipo del mundo, no por minimizarlos, por eso te voy a contestar como se debe de contestar esta pregunta. Para los equipos que tienen esa infraestructura, les va a ser benéfico. Porque un equipo, con todo respeto, como el Real Madrid, como el Manchester United, como todos esos que empezaste a mencionar, un error de estos les genera millones de euros. Sí, claro. En contra, ¿no? Y con otros, con todos, para no dar nombres, donde si les pasa esto y no les dan el gol, se generaron 47 pesos. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de tecnología es para el alto nivel, iba a decir alto pedorra, que no se puede decir este tipo de cosas. Pero para el alto, ¿me explico? Ni modo, así es. De pedigrí, es de pedigrí. Ya, ya es de pedigrí. Esa es buena palabra, gracias. Ya, es para el alto pedigrí del fútbol, punto. Con todo respeto, para el que no pueda ponerlo en su casa o en su... Ni modo. Y además, Silberto, con lo costoso que es. Oye, imagínate si desciendes. No, pues no me llevo mis porterías. No, sí. O las vendo. O las vendo. O rento mi estadio. Esa es la contestación real a esto. Porque esto sucede económicamente de muy, muy bien. Lo veremos. ¿Creen que lo vayamos a ver en la Copa del Mundo? ¿Tú crees que en Brasil 2014, dentro de un año, ya esté? Hoy están en todos los estadios que se van a jugar. Y estos son parte de los estadios que van a jugar en la Copa del Mundo. Ahora, como bien dice Alcalá, la verdad es que son jugadas que no se dan de manera tan fácil. No, no se dan. Ahí hay el punto. Ahí hay el punto. O sea, ahorita vamos que ya todos van a su segundo partido de Copa Confederaciones. Entonces, no ha pasado en que el árbitro tenga o le caiga el relojito, el famoso gol, ¿no? Sí. ¿En cuántos mundiales ha pasado lo de Pac? ¿Me acuerdo del 66? Sí, la más clave. ¿Y la de esta última del 2010 con la Inglaterra-Alemania? ¿Y en otro mundial que haya pasado eso? No, 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 no. ¿No ha habido? No, claro. No es más común. Las fuerzas de juego, las manos, las tarjetas rojas. Ahí está lo que de repente muchos altos dirigentes exigen que haya tecnología. O sea, que la FIFA esté abierta, que sí haya este tipo de tecnología. Bueno, aquí una cosa importante. Nos cansamos de escuchar declaraciones de los directivos, de los jugadores, de los entrenadores que piden que la FIFA les dé la oportunidad de invertir en tecnología y acepte la tecnología en el fútbol. Hoy ya les pasó la pelota a ellos. Ahora, ¿querían? Pues ahí está, páguenla. Si no, ya no se quejen. Porque ya les dijeron que sí, ¿no? Sí, claro, no. Bueno. La pelota ya está de lado de la liga. Respecto a los asistentes que están atrás de las porterías, ¿de qué sirvió? Apenas pasó... De nada. Apenas pasó en la Champions un gol donde no se quedó como... ¿Por qué? Porque son fracciones. ¿Cómo dijiste? Me gustó. En los segundos. En los segundos. En los segundos. En los segundos, dice aquí el señor. Bueno, tan es así que en México mejor dijeron, no, o sea, que nosotros al quinto o sexto árbitro no le queremos atorar porque además es un costo extra para los... Es importantísimo, porque sigo insistiendo, cuando se da un gol y no se da como bueno por el árbitro, es una injusticia arbitral, no es un error, es injusto, pero creo que en el arbitraje hay muchísimas otras cosas, mucho más que corregir que un gol o eso que también es importante, ¿no? Pero creo que el fuera de juego, los penales, las faltas, las tarjetas rojas, todo ese tipo de circunstancias que se dan continuamente tres o cuatro veces. Las simulaciones. Sí, por supuesto. Las simulaciones, tres o cuatro veces por partido y no hasta que se dan tres o cuatro veces por año. Ahora, a partir de aquí, con este tipo de tecnología, ya con la línea de gol, nos estaremos acercando en algún momento a que el fútbol puedas pedir una revisión de algunas jugadas de posición adelantada, de que no era mano o de que sí era mano y marcaste gol. O sea, este puede ser el partaguas para que el fútbol pueda de alguna u otra manera modificarse de tal manera que tú puedas pedir una revisión de jugadas o ya nos estamos yendo al extremo. Bueno, mira, si a mí en algunas pláticas, en unas conferencias, en unas charlas me han preguntado si estaba a favor de la tecnología o no, y esa era precisamente una de mis razones por las que yo no estaba a favor de la tecnología, porque precisamente con esto la FIFA abre toda la puerta para que ahora se pida tecnología en todo, como lo que hizo Gilberto, en las faltas, en las tarjetas y dentro, si fuera, amarilla, roja, fuera del lugar, si lo tocó, si no lo tocó, si simuló. Entonces, después, en mi opinión, será otro fútbol y ya no será otro. Fíjate que ahora que está la Copa Confederaciones, leí a algunos compañeros periodistas que están allá en los estadios cubriendo el evento y decían que en el partido de Brasil, no sé si en el de México, estaban pasando las repeticiones de todas las jugadas. Entonces, que el árbitro de reojito volteaba a ver las pantallas como diciendo, a ver señores, al medio tiempo, no pueden estar pasando las repeticiones. A los jugadores le decían, hey, allá está, vela, allá arriba, mira cómo no lo toqué. ¿Te acuerdas aquel gol de México contra Argentina? Sí. ¿Dónde quedan fuera del lugar donde le decían? Y la pasaron a repetición en un mundial. La expulsión de Zidane. Claro. Y le estaba diciendo, ahí se observa exactamente la expulsión de Zidane. ¿Tú estás de acuerdo, Gil, que este pueda ser el parteaguas, pero en algún momento decir, ah, caray, no sé, pico mi botón y quiero que me revisen? No estoy de acuerdo, estoy convencidísimo de que esto hoy abre una situación totalmente, ya, para empezar a trabajar, a ver en qué se puede ayudar más al árbitro. Hoy, el ojo de águila, la toma topo, el hostal, no hay manera, no hay ningún árbitro que pueda observar perfectamente, tan claro, tan exacto, lo que se observa en televisión. Pero ahí también darle el beneficio al árbitro, ¿no? Pero si quieren un fútbol justo, van a acabar con el fútbol. No, 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 eso nos queda claro. Por eso, a ver, porque lo bonito es la polémica. Nos va a tocar. Sí, no, claro. Además, Jaime, se va a acabar el arbitraje total. Jaime, Juan Carlos. Nos van a dejar de encontrar los dos. Se va a hacer otro, va a haber otro fútbol, va a haber otro arbitraje, va a haber otro fútbol, va a ser otro fútbol, sin duda ninguno, porque yo no voy a hacer así, a ver, déjame ver si fue fuera de juego, si fue fuera de juego, no. No, no, se acabó la polémica. Porque además, se acabó la calentura. Ahora, yo de ahí, me refiero al beneficio del árbitro, claro, como dicen los jugadores, caray, es un ser humano, porque para ver si es gol o no es gol, tuviste que instalar cinco cámaras, dos chips, un reloj inteligente, para ver si es fuera de lugar, tendrás que instalar prácticamente lo mismo, es decir, sí, realmente la posición del árbitro, la gente lo tiene que entender, es demasiado complicado por los famosos nanosegundos que tienen para decir eso. No, vamos, vamos, yo voy más allá. Yo creo que aparte la tecnología sí va a ayudar al árbitro, pero también le resta toda la credibilidad, que no le queda mucha, Gilberto. Entonces, ¿por qué? Porque ahora todas las decisiones van a ser cuestionadas. Es decir, creo que lo peligroso de esto es que el jugador de fútbol, y digo, estamos hablando de fútbol, sí, pero es diferente el del americano, el del béisbol, están acostumbrados a la repetición. El fútbol, por eso es fútbol, por eso es diferente, por eso es tan apasionante. Claro. No se le acoce el número uno del mundo. El jugador comercialmente es diferente. El futbolista no está acostumbrado a que le cambie una decisión con una repetición. Ojo, le va a causar muchos problemas. Los partidos se van a calentar, se le va a necesitar credibilidad. Ya nadie le van a crecer. No, a la cámara, no a la cámara, a la cámara. Va a ser otro fútbol. Va a ser algo muy complicado. A partir de... Mi opinión va en contra del fútbol, ¿eh? Pues sí, algunos dirán, algunos románticos del fútbol dirán, caray, va a perder completamente su esencia. Mañana juega la selección mexicana contra Brasil, una selección mexicana que ha venido de más a menos. La verdad es que no le dio nada bien a Chepo de la Torre en esta recta final del año futbolístico. Y para terminar a Damolar mañana le toca a Howard Webb pitar el partido entre Brasil y la selección mexicana. Recuérdenos, señor Jaime Herrera, quién es Howard Webb y cuál es su historial en el arbitraje internacional. Bueno, este es el famosísimo árbitro inglés que en aquel final de España-Holanda se dio el lujo de no expulsar a por lo menos cinco jugadores del equipo holandés de manera evidente. Bueno, no es un árbitro polémico. De hecho, alguna declaración me estaba contando Marcelo en la redacción. Su esposa declaró después de la final de la Copa del Mundo que ella sabía que su esposa no estaba preparado para dirigir la final de la Copa del Mundo. Es un árbitro polémico. Tuvo un partido complicado hace poco en la Champions League. Estaba castigado, estaba en la segunda división y fue programado para un partido importante de la Champions League. Así que, güey, no es un árbitro que pudiéramos decir es sumamente confiable para un partido tan importante para la famosísima Federación Mexicana de Fútbol. Más allá, Gil, de lo que esté pasando México, que no es nada bueno en este momento, caray, también el arbitraje internacional se ve mermado, ¿no? Porque ahora yo les digo, le toca a Howard Webb y todo el mundo dice, híjole, vaya arbitraje que nos va a tocar mañana, ¿no? Así como, no sé, seguramente cuando a Uruguay le toque Marco Rodríguez podrás decir, caray, este es de los peorcitos de México, ¿no? No, mira, yo te digo una cosa y lo he comentado. No sé si ya lo comentamos aquí en arbitraje de tratar alguna vez, pero yo te digo, este es el árbitro que más malo que he visto que ha llegado más lejos en su carrera arbitral. De veras, en serio. Porque ya que llegó una, ya llegó, ya picó en lo más alto que es pitar una final de Copa del Mundo. Y luego lo pusieron en Champions y hemos visto cada arbitraje, cada desespero. De veras, en serio, que es muy complicado. Creo que mañana México debe de entender que no sé si lo ponen al propósito pensando en Brasil, en que Brasil sea el que tenga que continuar, sobre todo por todos los problemas que ha habido hoy. Y hoy estamos de acuerdo que en Brasil la propia FIFA sueña con que Brasil y España jueguen la final de esta Copa del Mundo. Este, te digo una cosa, difícilmente va a poder una tarjeta jugar contra los brasileños. Hagan lo que hagan, ¿eh? Salvo que de veras sea una cosa muy clara. Ahora, aquí la cuestión es que no podían poner en un árbitro de concreto, por ejemplo, mandar a jugar a Aguilar Chica, y tampoco un soloamericano, que era el chileno que le tocó a México. No, pero tiene que ser un europeo. Pero hubieran puesto al japonés. Ah, al japonés. Es muy buen árbitro. Muy buen árbitro. Muy buen árbitro. Y corre como loco. Corre como loco. Tiene personalidad. Saltito corre como loco. Tiene personalidad, mucha experiencia. Hubieran metido al japonés este partido. Más allá de que México mañana el técnico, no sé si se vaya a jugar el puesto o no, Chepo de la Torre. Ah, sí sabe ya. Tendrán las decisiones más adelante. Lo que ustedes han hablado mucho en esta mesa, planear, ¿no? O sea, mañana sí decirle al Maza, abusar con Neymar, ¿eh? O sea, porque tampoco una mala que hagas, este árbitro quién sabe cómo puede reaccionar. Sí, sí. Avisado con Julga, avisado con Oscar, porque aquí el arbitraje, aunque suene feo, la tendencia es positiva para los brasileños. Sí, la verdad que este web no ha sido, pero para nada, no he tenido la fortuna de seguirlo, o sea, no he visto más de 10 partidos de él, vamos, le he visto 4 o 5. Y con eso te diste. Y con los que yo he visto, pero a niveles internacionales, incluyendo la final, que fue de pena, fue de vergüenza haberse vestido de árbitro alguna vez siendo compañero de este personaje. Pero, pero está bien, ¿no? Pero, digo, en Inglaterra, bueno, en Inglaterra también es de los... Bueno, se fue crucificado, ¿no? Pero afortunadamente para Javier, lo llaman, lo insultan, lo... Afortunadamente para Javier, España fue campeón del mundo en Sudáfrica. Es increíble cómo, cómo sigue, te parece que yo no he encontrado un árbitro más malo que haya tenido una carrera tan brillante como este señor. Bueno, vamos a revisar qué árbitros mexicanos están en la Copa Confederaciones en este torneo, pues, previo a lo que será la Copa del Mundo. Muchos, obviamente, de los mexicanos que están allá, pues, estarán buscando también un lugar allá en, pues, en la Copa del Mundo. Esto es lo de la CONCACAF, los árbitros que están en la Copa Confederaciones, Joel Aguilar, William Torres y Juan Zumba. No hay... No, mexicanos no hay en la Copa Confederaciones. No, no estás oyendo que ya no nos quieren ver ni en Panamá, pues, en Panamá. Oye, la verdad es lamentable, ¿eh? Que no haya ningún árbitro mexicano en la Copa Confederaciones. Ya ha ido Armando Archundia, que ya pitó finales inclusive, Marco Rodríguez. Mira, ahí está, ¿no? Armando Archundia en el 2009 con Marvin Torrentera, en el 2001 Armando Achuria y en 1999 Gilberto Alcala. ¿Qué partidos pitaste? Cuando salió campeón en la Selección Nacional. Otra Brasilga, ¿no? Pero a ver, ¿a quién le pitaste? ¿Me da la mano como que pensando que yo le ayude a México? No. No, pero qué bueno. Fue la inauguración. En aquel entonces Brasil-Alemania. ¿En el Jalisco? En el Estadio Jalisco ganó Brasil 4 por 0, contundente. Estaba Lota Armatéus y Ronaldinho estaba con Brasil. Y luego pité Estados Unidos contra Alemania. Y después, como era la primera rueda, luego pasas directamente a semifinal. Pasó México a semifinal. Me dieron las gracias. Chao, chao, y lo vi por televisión. O sea, a ti sí te afectó que pasara México a la... Yo de mis torneos internacionales fui como a 5 o 6, y en 4 o 5 México llegó a la final. En Venezuela, en Argentina, aquí en México, llegaban a la final. Entonces me regresaban pronto. Bueno, así llama la atención que vaya ningún árbitro mexicano, ¿no? Sí, sí, como no. Siendo los mejores del área de CONCACAF. De parte de quién. Creo que deben de estar. Bueno, pues sí. Vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos en Arbitraje Total. Unas dos o tres. Para mí, bastante claras las expulsiones. Creo que ninguna de las dos merecía haber salido por doble amarilla. Entonces nos perjudicó totalmente. El equipo luchó, peleó, pero bueno, ya contra el árbitro es muy difícil. Más allá de eso, creo que fue un buen partido. De una de las que no voy a hablar. Sí, creo que la expulsión no hay ningún contacto. La analizará la directiva. Y para que quiten esa expulsión, no sé si procederá o no. Yo creo que del ángulo en que estamos... Pues ahí estamos recopilando algunas declaraciones de todo el torneo. Empezó calentito el arbitraje. Me parece poco a poco fue tomando un mejor nivel, ¿no? Ya hasta llegar a la ronda de semifinales. Porque, pues bueno, a la final seguirá siendo discutida si fue un buen arbitraje de Chepo... Perdón, de Paul de Radillo. Estás pensando en Chepo. Lo traes entre ceja y ceja el Chepo. ¿Qué traes contra el Chepo? ¿Eres promotor o qué? Yo promotor, ¿no? Acabando estaremos platicando de lo del Chepo. Bueno, vamos a revisar a los árbitros más regulares del torneo Clausura 2013. Estos son César Ramos Palazuelos, Miguel Ángel Flores y Jorge Pérez Durán. ¿Están de acuerdo, señores? ¿O pondrían o quitarían a alguno ustedes? No, yo estoy de acuerdo. Y de hecho, creo que con Miguel Ángel Flores fueron injustos con él. ¿En el torneo regular no pondrías también a Paul Delgadillo ahí? En el torneo regular, ojo, ¿eh? Porque después, bueno, hizo buena semifinal, buena cuarta de final, ¿no? Dirigió. Pero bueno, sí tiene razón. Después de lo que... Pero, no, bueno, los americanos están felices. Dos goles con falta y les regalan los dos goles. Jaime Rariño. No estábamos en el estadio feliz, pero estábamos muy lejos de la jugada. Eh, pues sí. Tú también. No, yo lo vi tampoco, no, no, tampoco, tampoco. Bueno, ese hombre, César Ramos Palazuelos, con un gran futuro en el arbitraje, no ese árbitro con gafete FIFA, llegó a pitar la ronda de semifinales en este torneo. Y la... Y no pita. Y fue cuarto oficial de la final, ¿no? De la final, así es. Injustamente. Cuando muchos pensaban que le iban a dar la final, pero, pues vaya caray, se fueron por la gente de experiencia. Este hombre, Jorge Pérez Durán, Gil. Sí, Jorge Pérez Durán, la verdad que hizo... empezó mal, ¿eh? El torneo anterior lo hizo extraordinariamente. Sí, empezó mal con el Jaguares América. ¿Te acuerdas? Que tuvo cuatro... Lo soltaron cuatro y de ahí lo soltó. Y después, exactamente, le soltaron cuatro partidos, tanto... Cuando aquel gol polémico también, ¿no? Y después, claro, que la bandera arriba no marca, tatá, y se sigue la jugada. Pero después creo que recompuso el camino muy bien. Tuvo partidos complicados, como León América, como varios. Este muchacho arbitró el partido más complicado de la liga. Aquel partido donde se jugaba el descenso, lo dirigió él. Y el partido de liguilla entre Atlas y Santos, que fue un bravísimo, con jugadas muy bravas, las bien decididas. Ahora, nada más, con estos dos hombres, me parece que el arbitraje, de alguna u otra manera, puede estar tranquilo. Son jóvenes, me parece que pueden dar mucho más. Nada más yo tenía una duda. ¿Qué se necesita para... o cuál es el proceso para que se te dé el gafete FIFA? Hacer esto, lo que están haciendo estos chicos. Arbitrar bien en tu liga y ya, seguramente, a Pérez Durán, que ya tiene... Hay dos años, ¿no? ¿Son tres torredos o cuatro torredos? Un año. El reglamento de FIFA dice que para ser árbitro internacional, ser candidato a ser gafete internacional, tienes que tener un año ininterrumpido en la máxima categoría de tu país. Un año ininterrumpido. O sea, ya lo tiene Pérez Durán. O sea, que ya para este año, no sé cómo lo vayan a hacer, porque hoy día hay 10. 10, gafetes, y cómo pueden... tendrían que bajar algunos de los que no han rendido, que yo bajaría como a 6, pero... Tan poquitos. Tan poquitos, como a 8. Solo 10 centrales, ¿no? 10 centrales. 10 centrales. Entonces, para que pueda ser Pérez Durán en el examen físico, o meterlo en la lista, y si es mejor que los otros personas... No, no, bueno, es mejor de todas, todas. Oigan, ¿ustedes creen que vayamos a ver alguna desaparición de árbitros para el torneo que sigue? Pues ya el contrato hoy terminó, porque ahora es por contrato por año, por contrato por año, y hoy termina este, y ahora no sé a quién vaya a renovar el contrato. Para ello vamos a revisar a los menos regulares, ¿no? Si tú decías, hay que estar tranquilos, no, yo creo que hay que estar intranquilos, porque los más regulares fueron estos dos muchachos jóvenes, sin cafete. ¿Y los dos internacionales? Muy malos, ¿eh? Muy malos, de arbitraje muy malos. No, no, espérame, es que no apareció ninguno internacionales en finales. No. Vamos a los más irregulares, los menos irregulares, los menos regulares, perdón, son estos siguientes árbitros, ahí los tenemos, Anthony Sanjuampa, Jorge Isaac Roja y Paul Delgadillo, que creo que, digo, Paul Delgadillo no venía haciendo mal las cosas hasta la final que le toca. Anthony Sanjuampa, Gil. Bueno, este joven, pues ya no es tan joven, tiene, según yo tengo mis datos, 36 años, 38 años, que, bueno, a la gente de la comisión le gusta mucho la forma, porque es un hombre entregado, dedicado, corre mucho, creo que le ha faltado un poco el saberle llevar para que sepa conducir, llevar a buen término un partido, de repente se desespera, empieza a sacar tarjetas, después parece que pierde la noción de lo que está haciendo y se le van muchas jugadas, ¿no? Pero, bueno, ahí está un chico que, si quiere seguir en ese nivel, pues tendrá que tener partidos de mucho mejor calidad. Paul Delgadillo, Jaime. El mayor problema que tuvo Sanjuampa, perdón, fue la declaración o la acusación que le lanzó el Querétaro acerca de que le dijo a un jugador que tenía que, que iban a perder. Y que se iban a descender, ¿no? Que fue, que fue justamente para mí castigado, porque en la cancha se dicen muchas cosas y nomás tomaron en cuenta la declaración del equipo, ¿no? Paul Delgadillo, obviamente, al momento en que tienes a dos jóvenes, como Pérez Durán, como César Ramos, como candidatos fuertes para pitar la final, ¿y qué final era, no? Era un clásico en el Estadio Azteca, creo que se van por la fácil, la gente experiencia, y no sé para ustedes, pero sí termina de alguna otra manera fallando, Paul Delgadillo, ¿no? Bueno, en mi opinión, yo creo que no hizo un trabajo como que la comisión esperaba, pues ya con dos goles que se dan precedidos de una falta, perdón, pues no puede ser un buen arbitraje, o sea, punto número uno. Tú no estuviste en esa época, estabas de luna de miel, no tenemos bien el dato, pero para ti lo de Molina no era expulsión. Para mí no, para mí está, es una jugada muy discutida, para mí la distancia es algo de un requisito de la regla de juego, no es de si yo creo o no creo, yo creo que eso es lo que lo contrapone un poco, para mí no es... Mira, la oportunidad de fiesta de gol es que si no pasa eso, es gol. Y discúlpame, pero donde estaba la pelota, como se daba la falta con los juegos que venían a un lado, no me puedes decir que eso ya era con un gol cantado. Tú no estás de acuerdo con eso. Eso es lo que dice la regla, no es lo que digo yo, no es lo que diga Jaime, es lo que dice la regla. Ese es el criterio que utiliza la FIFA. Si no pasa esto, era gol. Tú puedes decir que con esa jugada, si no pasa eso es gol, pregunto. Era una oportunidad manifiesta. No, pero no es así, flaco. Si no pasa eso, es una oportunidad manifiesta, sí. Porque si la mete o no, la FIFA no te habla que la tiene que meter a fuerza. No, es inminente oportunidad manifiesta de gol. Es que tú dices, si eso pasa, es gol, no. Si es una oportunidad manifiesta, si la mete después barrera o no, ya no es problema de la regla. Yo lo sé. Es que estás confundiendo, es decir, obviamente que si pasa después esto no va a ser un gol. No, no. Sí, pero si no pasa esto, a ver, espérame tantito. Si no pasa la falta, ¿es una jugada oportuna manifiesta de gol o no? O sea, ¿no se va junto al solo contra el portero? Ahora, si la mete o no, porque tú estás diciendo que tiene que ser, que la regla dice que si inmediatamente tiene que ser gol, no. No, yo no dije que eso dice la regla. La regla dice, aquí está, página 125. Sí, por eso. Es que es muy diferente. Los cinco puntos te dan a entender eso. Danos lectura, por favor. Uno. Danos lectura. La distancia entre la infracción y la meta, para mí no se cumple, en mi opinión. Ese es mi criterio. Muy malito, pero es mi criterio. Dos. La probabilidad de mantener o controlar el balón. Ese se cumple. La dirección del juego. También se cumple. Sí, va derecho. Los dos, las dos se cumplen. El lugar y el número de jugadores defensores. Tres, se cumple. La infracción que impide un adversario. Bueno, es que puede ser cotidio libre o indirecto. Bueno, sí, pero son... De las cinco se cumplen cuatro, no seas malo. Pero se tienen que cumplir las cinco, ¿no? No, 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 no. Sí, no, no, sí, no. Es el criterio. No, 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 hermano. Porque para ti... Se tienen que cumplir estas cuatro, no lo digo yo. Aquí está. No, 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 a ver, flaco. Página 100. Además, ¿de dónde está más cerca? ¿Quién me regaló las reglas? ¿De dónde está más cerca? ¿Quién me regaló las reglas? Yo sé plata. ¿Tu amigo? Ah, sí. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Quién? Mancilla. ¿El presidente? Ah, bueno. ¿De dónde está más cerca? ¿De la media cancha o del área? Eso no es criterio. No, ¿cómo no? ¿No le estás hablando de distancia? Bueno, entonces crees criterio que no es criterio. A ver, ¿no estás hablando de distancia? Sí. Y estoy hablando de distancia. Entonces, respóndeme con bases. Ya se enojó. Ya se enchiló. Es que me dice... No, no, pues respóndeme con... Yo te estoy hablando de distancias porque eso dice la regla. Respóndeme con argumentos. Yo te digo, estaba más cerca de la... Para mí estaba más cerca del área que de la media cancha. Para ti estaba más cerca de la media cancha que del área. Te voy a decir una cosa. No nos vamos a poner de acuerdo, te voy a explicar por qué. Porque para mí la distancia, para Jaime, si hubiera estado evitando ese partido, a lo mejor yo ni la marco. Puse tan malita, tan malito que la marco. Pero en donde yo estaba, a lo mejor, yo en mi opinión, yo digo, bueno, sabes que para mí la distancia no la acreditaba. Ahora, para Gilberto sí, también tiene razón Gilberto. No la tengo yo ni la tiene él. Tenemos razón los dos. Tú sí la marcas como la marcó Delgado. Ahora. Yo la grité y le aplaudo a este Paul Delgado. Ahora, yo además... La ordinaria decisión. Una última. Hay que tenerlo coger en una final contra la América. Eso, hay que tenerlo. Pero también para no hacer falta. Y eran dos minutos de partido, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿por qué lo tlaquea? ¿Por qué lo sujeta? ¿Por qué lo detiene? No, porque ya se iba. Ah, mira, ese es criterio arbitral. Porque ya se iba. Ah, bueno, punto. Y ya nadie llegaba a marcarlo. Había una pierda con eso. Como a dos metros de distancia. Punto. Ahora, la otra. Ya que Gilberto le aplaude su valor, sus amígdalas, que le aplauda también entonces que no las tuvo en los dos goles de la América, porque los goles son bien imprecidos de falta. Sí, y lo dije hace ratito. No puede ser un buen arbitraje cuando los dos goles... Pero de esas faltas. No, de esas faltas. Y lo que pasó en los tiempos extras. Horroroso. De esas faltas. De esas faltas en los tiros de esquina. ¿No hay muchas en los partidos? Muchas, no. Millones. No, 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 no. Esto no tiene que ver que... A ver, que haya faltas de ese tipo no tiene que ver que no se embarquen. Si ve el árbitro que sea una falta, que lo está empujando para quedarse solo, hay que marcarla. Aunque existan 200 antes en un partido de fútbol. Hay que tener el valor para marcar esas. Cuando las ves. Entonces, ahora, en ese momento decíamos, previo al partido de América que platicábamos aquí de la legislación, decíamos, este o se consolida Paul Delgadillo como árbitro mexicano o te vas para abajo, ¿eh? Y creo que aquí se fue para abajo Paul Delgadillo con ese arbitraje. Sí, va a mantener en su nivel. Va a seguir siendo un hombre de experiencia, un hombre de... O sea, ya no alcanzó a trascender. Pues creo que... Bueno, con su edad y su trayectoria, ¿no? Este partido difícilmente le puede dar como un... O sea, difícilmente te vas a recordar este partido como un gran trabajo de Paul Delgadillo. Claro. No. No te va a quedar en la mente, ¿no? Pues ahí está. Que son los partidos tras 70. Lo mejor y lo peor del arbitraje en este clausura 2013. Vamos a una pausa, regresamos con más Arbitraje Total. ¡Suscríbete al canal! Mano, penales, tarjetas, este... Cualquier falta a... Nosotros que hacíamos era tarjeta y ellos hicieron jugadores que... 6, 7 faltas y no pasaba nada. Entonces, sí, sí, es una situación que... Por lo menos a mí sí me doy cuenta de lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta con eso tenemos que buscar sobreponernos y... Y nada, salir adelante. Sobre todo eso, este... Los árbitros ya nos... Están cargando un poco la mano, la verdad. Lo echan a perder todo el trabajo y... Y, pues bueno, ni modo. Así sacamos un punto en casa que es muy malo para nosotros. Ah, está demasiado cargado el arbitraje. La verdad que ya de varias fechas uno nunca quiere hablar de ellos. Este... Están llevando el protagonismo, pero... Hubo un momento en el torneo, Gil, Jaime, que los jugadores, directivos, presidentes, técnicos no paraban de salir a la conferencia de prensa y lo primero que decían es que el árbitro no me marcó, es que el árbitro me expulsó injustamente, es que no nos quiso marcar un penal. Realmente en todas las jornadas, y por ello me parece que sigue existiendo y seguiría existiendo arbitraje total, siempre había reclamos por jugadas o por situaciones dentro del terreno de juego. Y lo que decíamos al inicio, ¿no? Cuando estábamos hablando del balón, que habría que corregir muchísimo más cosas importantes que suceden constantemente en un 90 minutos, que suceden tres o cuatro veces al año, ¿no? La cosa del balón. Pero... Y va a seguir, va a seguir, porque mientras el mal esté donde está, pues no puedes arreglar nada, no puedes solucionar nada. Les llegan a la comisión, les siguen diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay que tener... ¡Ay! Yo sigo insistiendo. Son dos cosas diferentes el enseñarse las reglas de juego, las 17 reglas que está el señor ahí en su manita, a saberlas aplicar. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver algo interesante y es un tema que ponemos aquí en la mesa de arbitraje total. Son los árbitros que fueron borrados del torneo. Oscar Macías Romo y Víctor Guisguerra. Dos árbitros y a este yo me atrevería a agregarle a Paco Chacón, ¿no? Porque, vaya, después de que salió un video donde daba ciertas declaraciones... Donde decía la verdad, nada más. Donde decía la verdad. Lo que todos dicen, ¿eh? Lo que todos... 600 árbitros dicen. 600. Más allá de que lo borraron, como a estos dos, a él lo lesionaron, ¿no? Hasta en lo de Chilangos tenía razón. No, no, no. Somos culéis. Pues ahí está, señores. Oscar Romo, Víctor Guisguerra y agregamos a Paco Chacón como los borrados de este torneo. Sí, incluso a Miguel Ángel Ortega, ¿eh? Yo te voy a explicar por qué. ¿Por qué estos muchachos...? Flores también, ¿no? Flores también. Pero fíjate, Gilberto, estos muchachos cada vez, cada que arbitraron... Y aquí lo sacábamos, aquí lo mostrábamos. No era que... ¿Por qué van a decir que es porque nos hablan o porque nos invitan a... Tú no los hagas caso, te van enfermos del cerebro. Aquí lo veíamos, lo mostrábamos, sus partidos, sus jugadas, y te das cuenta que hicieron buenos trabajos y no repetían. Y había árbitros que habían equivocado y sí repetían. O sea, tú eres el ordenador ahora. Es un hombre, imagínate. Con tus comentarios. Imagínate si yo fuera. Con tus comentarios. Imagínate si yo fuera. Vamos a escuchar algunas declaraciones y regresamos para platicar sobre este tema. Esto fue lo que dijo Paco Chacón en algo que a muchos les pareció una puñalada por la espalda. Sí dice la verdad, pero yo insisto en que... ¿Cuál puñalada? Bueno, el que lo grabó y después subió el video, ¿no? Vamos a ver qué dijo Paco Chacón. Los dos equipos de Monterrey les van con madre conmigo. O sea, Tigres no pierden conmigo hace... No sé cuánto tiempo. ¿Pero quién dijo que eras rayado? ¿Quién dijo que eras rayado, don Robert? El pinche viejito. Si me quitó ese culero. El día que cuando Rubínes fue campeón, a mí me quitaron la final. Yo albité cuantos de final, le ganaron a Pachuca. Y con Querétaro, le ganaron a Querétaro. Yo albité. Y esa pinche final yo la debería haber habitado, pero me la quitaron. Por favor. Los pinches chilangos culeros. Cálmate, Jaime. Es un programa serio este, ¿eh? La Comisión de Árbitros solicita una investigación de manera inmediata. Esto fue el 12 de marzo del 2013. Abrió una investigación, obviamente, por las declaraciones vertidas por este árbitro, que fue balconeado por alguien que venía en la misma camioneta, que lo tomó. Decidió subirlo a YouTube. Y de ahí, pues, obviamente, estalló la bomba para este hombre, Paco Chacón, que me parece, si mal no recuerdo, el castigo. Fueron tres partidos, pero casualmente no lo volvimos a ver en todo el torneo por una lesión que le ha quejado. Tres castigos públicos. Sí, sí, la verdad que parece... Pensarán, ¿no?, que se chupa uno el dedo, pues lo borraron todo el torneo, como aquí lo dijimos. Lo van a borrar todo el torneo. Yo dije que... Sí, tú y yo dijimos que él iba a hacer un castigo de aquí a seis meses. Sí, yo sí pensé. Y yo me acuerdo que tú decías que prácticamente le habían puesto la cruz a la carrera arbitral de Paco Chacón. Sí, ya la tenía, pero también se puso de pechito. Se encargó, sí, sí, se encargó de ponerle más clavos a la tabla, pero bueno, yo creo que Paco Chacón hoy día es un hombre de experiencia, de capacidad, de un hombre que tiene que seguir arbitrando. Y ahí lo que tú decías, el problema también de la comisión de árbitros, en la recta final ya de la liguilla del torneo pasado, cuando Marco Rodríguez y Roberto García se tienen que ir al curso de la FIFA, ¿no?, o sea, ¿volteabas y a quién llamabas? O sea, realmente, cuando voltearon, dijeron, caray, el único que puede sacarnos el trabajo en este momento de confianza, de experiencia, es Paul Delgadillo. Caray, si hubiera estado Chacón, a Chacón le dan la final, obviamente. Sí, si hubiera estado en otras circunstancias, posiblemente fuera él quien diría que él dirigió la última final. Bueno, antes de la de América del Sur, él dirigió la de Toluca, Tijuana, en Toluca, la de vuelta, ¿no? Eh, mira, estos son los que estuvieron lesionados a mitad del torneo, fue en esta cuando me fui de investigador ahí a ver las pruebas físicas de Marco Rodríguez, ¿verdad? Ahí fuiste, sí, exactamente, que fuiste, que llegaste ahí. Marco Rodríguez, Roberto García, Paco Chacón y Paul Delgadillo, tres lesionados, un suspendido, en una situación con Marco Rodríguez, que fue por ahí, Jaime, del mes de febrero, ¿no?, que se da a conocer que por un problema no había presentado las pruebas físicas. Sí, es lo que, la información que... Venía del torneo de clubes, que no había hecho la pretemporada, que no había tenido posibilidad de estar igual que sus compañeros de momento, ¿no? Ahora, estos que veíamos en pantalla, ¿son los que verdaderamente están como el top five, del top cuatro de los árbitros en México? Bueno, en este momento creo que hay dos, y son Pérez, Durán y César Ramos, para mí, en este momento. Hasta ese momento, sí. ¿Aquí de esos cuatro sumarías a alguien? A Chacón. A Chacón, nada más. Porque Marco, Roberto, que también están dando tumbos, y Paol, que, bueno, que viene... ¿Este, podríamos decir, que fue el peor torneo de Roberto García Orozco, como si fuera de primera división? Para mí sí, yo lo comenté, lo estábamos comentando, de todo lo que sucedió con Roberto, no sé por qué le cambiaron el chip, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que le dijeron, porque ese es el problema, que si lo dejaran arbitrar como saben, lo harían diez veces mejor que si le están metiendo estupideces, que de repente no saben qué hacer en el torneo del juego. ¿Para ti también fue el peor torneo de Roberto García? Sí, yo creo que sí, hubo jugadas importantes que no fueron bien decididas, pero no lo vimos en semifinales, yo creo que estaba cantado que Roberto y yo aquí las nominaciones lo vimos como un candidato de semifinales, y no lo vimos, a mí me la verdad que me sorprendió, yo esperaba verlo, eso tiene mucha experiencia, vaya prácticamente tiene un pie en Brasil junto con Marco Rodríguez, así que bueno, se esperaba ver a Marco Rodríguez y a Roberto en las vueltas de semifinales. Regresa Paco Chacón, Gil, para la siguiente campaña, no lo vamos a ver, seguirá suspendido, ¿qué pasa con Paco Chacón? No, ya, bueno, de las cuestiones de las lesiones y eso me imagino que ya está, hace poquito fue la Copa Morelos en Cuernavaca, la final el sábado pasado entre Xochitlpec y Temoztlán, por cierto, saludos a Xochitlpec por el bicampeonato, y a la gente de la Copa Morelos también, y el árbitro fue Paco Chacón, árbitro él dirigió el partido, lo vi después por el periódico, no sabía yo que iba a ir Paco Chacón, y estuvo ya dirigiendo la final pasada, el sábado pasado en Cuernavaca. Son de esos hombres que espera que la, no sé si la comisión disciplinaria, que ya estén a punto para el próximo torneo, ¿no? Un Paco Chacón, un Roberto García, que le puedan echar ganitas, que puedan dar algo más. Estos cuatro, estos cuatro, se espera que sean la élite del arbitraje en este momento, y debajo de ellos vendrán los jóvenes que van despuntando, ¿no? Sí, tienen que ser, porque además vienen prácticamente, siguen las eliminatorias, ellos siguen jugando su lugar en la Copa del Mundo, así que tiene que haber un realce, sobre todo en Roberto y en Marco, por el lado de Chacón y de Paúl, bueno, tiene que, Paúl, Marco tiene que, Chacón tiene que volver a aparecer, a recuperar su nivel, que me parece que lo tiene, ojalá le den el apoyo, lo veo complicado, y en el caso de César Ramos y en el caso de Pérez Durán, sobre todo en el caso de César Ramos, viene el torneo más complicado para él, porque hoy... ¿Y se le va a juzgar con...? Se le va a juzgar, se le va a comparar con lo que ha mostrado, pero además hoy entra a la élite del fútbol profesional, o el arbitraje profesional, y se va a encontrar con cosas que no conocía, que no le deseaba, pero va a conocer al grupo, va a tener buenos amigos, buenos compañeros, ahora viene lo más difícil de su carrera. El siguiente torneo, ¿no? El siguiente torneo. ¿Dónde podría despuntar y podría volverse de lo mejor que hay en el arbitraje en México? Pausa, regresamos con más, vamos a conocer los retos para el arbitraje en este Clausura 2013, que estará por comenzar casi en un mes. ¿Y saben que en competencias, o sea, internacionales, con dos tarjetas te quedas fuera? Entonces, yo es una cosa que siempre he solicitado a la federación, que reduzca las tarjetas. Porque tenía a un jugador que decía, tú no te preocupes, yo nunca voy a ser suspendido. Porque cuando llegue a la cuarta, me quedo callado, pasan dos juegos, me quitan una, y la verdad, nunca fue suspendido. Pero, ¿cómo fregarlo en todos los juegos? Entonces, si reduces, pues el jugador tiene que tomar otra actitud. Tiene que ser más disciplinado, tiene que dejar en paz. Pero parece que no quiere la federación ahí, porque lo que entra de billete, post tarjetas, es muy buen billete. Y ellos saben que tengo el presupuesto de la federación. Pues ahí está alguna de las recopilaciones, declaraciones de algunos técnicos. Pues, veamos, casi siempre, Altuca, Miguel Herrera, Memo Vázquez, reclamar sobre el arbitraje. Pero cuando la papa estaba verdaderamente caliente en el arbitraje, salió el director de la comisión de arbitraje, Rafael Mancilla, a vertir unas declaraciones desafortunadas, acusando de alguna u otra manera a las televisoras sobre la cuestión del rating y lo que los árbitros le provocaban a los partidos. Esto fue lo que dijo Rafael Mancilla. A lo mejor el futuro de la arbitraje está por ahí, ¿no? También hay que pensar que el producto número uno del mundo es el fútbol. La polémica arbitral es parte del fútbol. Hay personas, directivos de diferentes televisoras que yo he platicado con ellos que dicen, no me hagas a los árbitros perfectos, por favor. ¿Por qué? Porque me quitan, me quitan la polémica, traes parte de la esencia. No me hagas a los árbitros perfectos porque me quitan la polémica, el rating, Gilberto Alcalá. Vaya, qué declaraciones de Rafa Mancilla, que obviamente después tuvo que salir a ofrecer una disculpa porque se transgiversó un poquito lo que él dijo. No, 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 está clarísimo lo que dijo. Decía que había sido una plática que tuvo hace mucho tiempo con algún directivo. Sí, sí, cuando era jugador, él, ¿cuándo? En cuestiones corrupiales de repente se dice, no, oye, no, espérame, porque de hablar del arbitraje, de toda la polémica que se genera, se han hecho programas completos para desmenuzar, para hacer fregar al arbitraje. Y bueno, creo que se equivoca ahí en esa declaración. Así lo entendió la federación, sus jefes inmediatos, y ahí lo mantienen. Pero creo que sí, de repente sales a decir cosas que de repente ya no son tuyas. Cuando sueltas una palabrita, ya no es tuya. ¿Qué amistades, Jaime? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A ti qué opinión te merece lo que dijo Rafa Mancía? Porque yo decía, antes de presentar lo que decía, cuando la papa estaba ya muy caliente, ¿no? Cuando él no daba la cara, cuando los árbitros fallaban, cuando todo el mundo cuestionaba, cuando todo el mundo señalaba los errores, sales y dices esto, que no me hagan a los árbitros. Hay que aplaudirles a los árbitros por hacer rating de la televisión. Te voy a contar como, no merece la pena hablar sobre esta declaración. No, nada más, así, puntualizando. No vale la pena, no vale la pena hablar sobre esta declaración. Pues sí, ojalá que, ojalá y ya le hemos hecho la invitación a Rafa Mancía, antes de que arranque cada temporada, de venir aquí a Arbitraje Total, platicar también de cuáles son, pues obviamente lo que él ha dicho a los jefes de los árbitros, qué son sus expectativas para el próximo torneo. Ojalá que pueda estar con nosotros antes de arrancar el clausura 2013, ¿no? En este espacio. Claro, sin duda, la verdad. Invítalo, Gil, invítalo. ¿Qué te vas bien con él? Habrá que hablar con él, a ver si tiene algún espacio ahí. Si no, lo hacemos en un restaurante, igual. En su agenda, sí. Ahí en Gucuilco, ahí donde va, ¿no? Hemos ido una vez, pero si nos invitan otra vez, yo voy. La gorra ni que le corra, como se dice, coloquialmente. No, no, pero la verdad que, por bien de los chicos, la verdad que es lamentable, triste, ver que toda tu planilla, tu baraja más importante que es los árbitros internacionales, pues te pusieron la cara, ¿no? O qué está pasando, cuál es la indicación, cuál es la confusión que existe en los árbitros para poder desarrollar su trabajo correctamente, ¿no? Sabemos perfectamente, porque el señor y yo fuimos árbitros y tuvimos una gran cantidad de errores, sin duda ninguna, que va a seguir existiendo los errores, pero creo que lo que se ve en el torneo del juego, o lo que vimos en el torneo pasado, es mucho más de un error arbitral, que es la falta de entendimiento, no saben, no hay una forma de arbitrar, parece ser que no hay quien les comente, parece ser que no hay quien se siente y realmente planea un partido de fútbol, porque sentarse a ver las reglas del juego, eso no es planear un partido de fútbol, es totalmente otra cosa. Ni ponerte a ver videos 5 horas. No, no, tampoco, al contrario, eso, créanme, asesores, se las están mentando por dentro. Ni a los entrenadores les sirve ver videos 5 horas de los equipos para descifrar cómo se va. Lo sientan y quieren que... Y tú como no quieres criticar a tus amigos, mejor vamos a una pausa, ¿no? Bueno, vamos. No, bueno. Mira, como sonse opina. El querer polinizar, Es una situación, hay todo un mecanismo semanal para la evaluación de los árbitros donde participa la Liga. ¿Así se quejan con el proveedor? Siempre, por eso hay un comité de arbitraje, precisamente. La Liga MX le paga a la comisión de árbitros el servicio de arbitraje que le brinda a todos los partidos de la Liga, lo paga la Liga. Aquí nadie pierde su oportunidad, simplemente que hoy, hasta hace unos momentos, nadie manifestó el tema del arbitraje. Como presidente de la Liga te puedo decir, porque ahí sí tengo la responsabilidad de observarlos y de trabajar junto con los equipos de la Liga, que hay arbitrajes, yo te diría, la mayoría que son lo que esperamos y hay varios arbitrajes que son la minoría que no es lo que esperamos del arbitraje. Hasta ahí te puedo comentar. Y el otro tema de que hay equipos que dicen que les piten o no les piten, eso no es una regla aplicable. Que es un tema que preocupa, tanto así como calificarlo de crisis, no, pero sí preocupa. Y en ese sentido, la Liga ha hecho y ha externado directamente su posición a la comisión de árbitros. Evidentemente no se ha llegado al resultado que todos queremos y en ese sentido seguiremos insistiéndole a la comisión de árbitros que se tiene que hacer un mejor trabajo para minimizar el tipo de errores que se están cometiendo. Finalmente, el árbitro es alguien que tiene que tomar decisiones en segundos, pero lo que buscamos es que se equivoquen lo menos posible. El tema del arbitraje se les dijo dos cosas. Uno, que sean facilitadores del juego y la segunda es que dejen de ser protagonistas. Parece que a los que lo critican les molesta, ¿no? Este, pero fue abierto, ¿no?, clarito. Los árbitros tienen que hacer su trabajo, punto, no hay de, no hay de otra, no hay de estar pidiendo cosas. La comisión de árbitros tiene la libertad de, de colocar a los árbitros que considere los correctos para cada uno de los partidos. Los retos del arbitraje para el próximo torneo, autoridad, personalidad, credibilidad, unificación de criterios, sanciones disciplinarias, tarjetas amarillas y rojas y calificación de faltas dentro del área. ¿Agregarían algo más a los retos del próximo torneo, Gil? No, bueno, yo creo que es de lo que, de lo que está cariente, ¿no?, en los árbitros, yo sí, hoy pondría la credibilidad por encima de todo, ¿no? No les creen en nada. Aunque lo hagan bien, no hay credibilidad en el arbitraje. Yo pondría... Autoridad y eso, híjole. Obviamente, Rafa Mancilla va a seguir frente a la comisión de arbitraje. Yo le agregaría ir asesores de mayor calidad, ¿no?, mayor calidad en la cuestión del asesoramiento, del que alguien les diga, caray, esta regla se marca así y así y así y lo vas a hacer por esto y por esto. Sí, aquí el problema, y lo comentó en alguna ocasión Gilberto Alcalá, es que ellos dicen que solamente se incorporan a la comisión las gentes que vengan a hacer lo que ellos quieren. Entonces, bueno, pues, está complicado que se compre lo que tú dices. Tienes muy buenos deseos, hermano, pero la veo complicada. Se ve difícil, ¿no? Bueno, es que es por lo que ellos han dicho, sí. Sí, sí, sí. No es mala onda, pero en base a lo que ellos han dicho, pues, lo veo complicado, ¿no? Pues ya estaremos aquí en arbitraje total, cada semana revisando, pues, lo que sucede tanto en la Liga MX, en el Ascenso MX, algunos partidos internacionales, el fútbol argentino que nosotros tenemos aquí en TVC Deportes, porque hay que ver mucho fútbol para también analizar todo el arbitraje del mundo. Mañana estaremos analizando el arbitraje de... Howard Webb. Howard Webb. Mañana contra el equipo de Brasil. ¿No le quiere hablar al Chepo para darle unos consejos de Howard Webb? Mira que sería importante, interesante que... Debería de tener alguien que le dijera, oye, mira, este personaje aquí está aquí. Que debería ser el presidente de la Comisión de Arbitraje. No, bueno, no sé, pero hoy sí va. Bueno, que debería ser, ¿no? Hoy a qué va, pues. Sí, digo, no estaría mal, ¿no? Que se vaya a que se meta la Copacabana, nada. Que tuviera alguien ahí, ¿no? Oye, Chepo, ¿qué crees? ¿Abojado? Porque mañana sí va a ser, creo, puede ser, no sé, no sé si va a ser, creo que pueda ser importante el trabajo de este web. Ojalá que para el clausulo 2013, los Paco Chacón, los Roberto Garciorosco, el propio Marco, Pablo Delgadillo, regresen al gran nivel que les hemos conocido a lo largo de su carrera y que los jóvenes sigan en esa curva ascendente, ¿no? Sí. Que arbitren como saben, no que no les hagan caso a lo que les dicen, que les digan que sí y después que saben que arbitren como saben. Y con eso les va a alcanzar para ser buenos. Sí, ojalá que los cuatro que vimos se tomen otra vez la rienda del arbitraje, César y Jorjito se recuperen, bueno, se mantengan ahí y apoyan a los jóvenes que lo hicieron bien también, ¿no? Claro. Pues sí. Nos vamos, Gilberto, buenas noches. Que seas muy bien, yo me quedo porque yo me sigo al... Ah, sí, los vemos entonces en TC. A soportar a Velázquez de León. Mucha suerte. Jaime Herrera, qué bueno que haces de regreso, ¿eh? Gracias, gracias por invitarme. Gracias, a nombre de todos, buenas noches y pásenla bien. Gracias, a todos.